Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos cuando comienza la nueva temporada de Xatron México 2024, así será la selección de los participantes. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. Una de las competencias más extenuantes y favoritas de la televisión mexicana está por regresar con participantes y capítulos nuevos. Aquí te contamos todos los detalles sobre el regreso de Xatron México 2024. Luego de que Mati Álvarez y Pato Araujo fueran los vencedores máximos, la octava temporada de este reality show de supervivencia promete nuevos rostros, pero también el retorno de estrellas del circuito, así como retos más complejos. Antonio Rusique, autoridad de la competencia, recientemente reveló detalles sobre la próxima temporada, pues habrá algunas caras conocidas, pero también la llegada de concursantes nuevos que demostrarán sus capacidades en el alto rendimiento. La competencia previa arrancará el próximo domingo 13 de octubre con un draft, el cual consiste en enfrentamientos entre los aspirantes a conformar la octava temporada y ese mismo día tendrán su primer juego internacional contra Alemania. Solo los mejores asegurarán su permanencia y podrán avanzar a la competencia regular que oficialmente inicia el lunes 21 de octubre a través de Azteca 1. Desde hace semanas se ha rumorado el retorno de leyendas famosas anteriores temporadas, lo cual ya fue completamente confirmado por Rusique, quien asegura que se han dedicado a armar un equipo fuerte para enfrentarse a la selección alemana. Aunque no se han confirmado los nombres de los atletas que regresan, entre los rumores se encuentran estrellas como Daniel Corral, Mati Álvarez, Elliot Pulido, Pato Araujo, son algunos de los que se han especulado. Sin duda, excepto en México, 2024 promete una octava temporada con duelos internacionales, circuitos mejorados y una competencia de alto rendimiento completamente exigente. ¿Quiénes serán los participantes? Descúbrelo a partir de octubre solo por Azteca 1. ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de las notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.